¡Equidó! Muy buenas noches amigos, estamos en Sin Pelos en la Lengua con Genero y la Jarocha Y nada más y nada menos que con nuestros grandes amigos de... ¡Arcángel R15! ¡Los reyes de la quebradiza! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Chicos, ¿cómo se sienten de regresar a los escenarios igual más fuerte? Es la segunda vez que los vemos en este lugar Santa Fe Spring Cuéntenme, pero antes díganme, de acá para acá, ¿quiénes son? César, trompetista de banda Arcángel Oscar, saxofonista Juan Carlos, vocalista Genori, reportera Vocalista, vocalista y trompetista Bailarín, bailarín y extra size Bueno, ahí muere, ahí muere Hola amigos, mi nombre es Sergio, segunda voz de Arcángel R15 Felipe, uno de los trompeteros de Arcángel R15 Hola yo, trompetero Héctor Espinosa, guitarrista, Tore, Tore, Tore No te mires, Tore, Martín Durán, teclado ¿Cómo se sienten de regresar a los escenarios? Gracias, no pues otra vez emocionados Siempre estamos emocionados Porque vemos que cada vez viene más gente Hoy hay más gente que la vez anterior que estuvimos aquí también Y pues estamos contentos porque vemos que la gente sigue prendida con el ritmo de la tecnobanda De los noventas hasta el día de hoy Muchas gracias de verdad a todo corazón ¿Cómo se sienten que uno de sus éxitos es muy pegado ahorita en las plataformas digitales? Estamos hablando de TikTok y sabemos ustedes que éxito es Bueno, la verdad que gracias al público tenemos bastantes canciones Es un orgullo, un privilegio Porque cada concierto que hacemos no nos damos abasto Ni terminamos de compasar tantas canciones que nos pide nuestra gente Pero obviamente hay un tema por ahí que anda circulando que se llama Platos Rotos Y es un tema romántico que también se está prendiendo Y se lo dedicamos a toda la gente que le gusta la música romántica ¿Lo más nuevo de la banda? Claro que sí, pues lo más nuevo de la banda como ya lo mencionó por acá mi hermano Es un tema que por ahí grabamos hace algunos meses Se llama Platos Rotos por ahí para que lo busquen en todas las plataformas digitales En las redes sociales también ya lo estamos por ahí promocionando Y anteriormente grabamos un disco de canciones por ahí que grabó José Alfredo Jiménez Llamado Canciones para pistear y llorar O sea, para ponerse de ahí bien alegre Pero oye, es educación para pistear Si no traen ni una cerveza, nada, ni café siquiera Bueno, yo no más digo Viene incluida, la cerveza ahí viene incluida en el disco Viene con un cupón Oriundo a todos de Nayarit Así es, bueno Nayarit, algunos de Guanajuato Pero casi la mayoría de por ahí del estado de Nayarit Como es inevitable para Sin Pelos en la Lengua, Coñino y La Jarocha Yo vi un chisme bien grande Cuéntenme esa historia de cuando le robaron la camioneta Con todos los instrumentos A ver, ya está laptop, carteras, celulares, todo Me los descalzonaron, gacho, a donde se fueron Sin Pelos en la Lengua, Coñino y La Jarocha Lo tenía que decir, a ver Bueno, como preguntaste cuál era el video que nos andaba pegando ahí en TikTok Ese fue el video, ese fue de cuando nos robaron la ven Y no nomás la ven, nos robaron la trailer, todo el equipo que traíamos Y nomás porque no estaba el chofer, a ver si no se lo llevan Una preguntita, oye, pues qué cuida el señor Luna, pues qué nos representan A él se lo robaron también No, por suerte no estaba, sino también se lo lleva Pero no, no, o sea Que se llama así, Pelos en la Lengua Así es, no, digo Las cosas materiales van y vienen, ¿verdad? No nos ha faltado trabajo, gracias a Dios Nosotros nomás fueron, nos han regresado Y bueno, seguimos trabajando Y gracias a Dios, no nos ha faltado trabajo Pero que nos quede claro No, no les robaron la dignidad, ¿verdad? No ¿La dignidad? Una preguntita ¿Por qué no le dices a Cristian? A ver, Cristian Ramos, igual pues Buenas tardes La dignidad ya la habían perdido hace como muchos años atrás Algo que tengan que decirle por medio de las cámaras de Sin Pelos en la Lengua Con Ginoy y la Jarocha del señor Abel El dueño de la agrupación Abel de Luna A ver, don Abel A ver, don Abel A ver, don Abel No, aquí estoy Nomás vine a saludar a Saúl Porque no me quiere hablar Te han dejado conmigo A ver, Saúl Oye, a él le dicen el 5 Y a mí también A mí me dicen el 6 Pero él sin copete Y yo con un chingo de copete Bueno, chicos Pues para Sin Pelos en la Lengua Con Ginoy y la Jarocha Les deseamos más éxitos ¿Dónde vamos a pasar estas fiestas patrias? Yo ya vi el lugar Pero recálquenlo Bueno, aquí vamos a estar en el área de Los Ángeles Estamos por ahí en Saúl Estamos en Moncler Estamos en Santana Estamos en Lombis Y cerramos el domingo 18 en Beckettfield ¿Vamos a ver algún dueto pronto? Así es Estamos ya terminando algunas pistas Para hacer duetos con reconocidos cantantes De lo regional mexicano, por supuesto Primicia para Sin Pelos en la Lengua Con Ginoy y la Jarocha A ver, van a hacer el dueto Miseria Porque mira, mira El dueto Los Pitufos A ver, Primicia, si quiera dos personas Pancho Barraza ¡Ay, Pancho! Vamos a verte de nuevo Porque no vamos a hablar con Pancho Tenemos algo con Raúl Di Blasio También por ahí Algo instrumental Así de que Hay grandes sorpresas ¡Ay, yo sabía algo por ahí! Pero no, ya me vieron feo ¡Ay, yo me iba a soltar el chisme! Bueno, para Sin Pelos en la Lengua Con Ginoy y la Jarocha Vamos a mandarle un mensaje A Juan Hernández Que no pudo venir Juan, te la pelaste Sin Pelos en la Lengua Con Ginoy y la Jarocha ¡Bye! ¡Ay! ¡Gracias!